Música Bueno camaradas, ya regresamos otra vez Ahora el coño A este Porque lo saque rasado A ver déjame que le estoy dejando que el coño Se entrene solo porque Se tiene que poner pesado el vato Más grande Bueno Aquí te vamos Mejor es que así Midiéndolo así Funciona para rápido Pero usa el metro siempre mejor Siempre, entonces trae el metro Te voy a enseñar como le hagas Lo tengo de aquí Lo tengo que cortar a 7 Como a 7 no? 6, 7, 8 Si dale 7, 8 Cuanta todavía 6, 7, 8 Entonces lo agarras Pero siempre saca la escuadra primero Porque esto está 6, 7, 8 Y de ahí le hago el corte Si Ok chavalos Pues ya el coño ya se hizo varios ejemplos Y ya Ya prenderlo una vez Lleva el mismo corte en el base Si, pero falta comprarlo El base Entonces que tiene configurado aquí Ya lo pegaste ahí? Si? No, pues pégale todo con todo No Menos la de este lado Chequen al coño que ya se echó Después de varias pruebas Ok de 7, no 6, 7, 8 Si Parece que era este Era ese? Si, 6, 7, 8 A ver Si este es Y ya nomás le echas dos tiros Y listo Porque esta parte hay que cambiarla Ahí quedó Siempre hay que tirárselo para practicar Si? Pues mira Si quieres hazte las de acá Ya viste como le hacemos En lo que yo configuro las charrelas Mira puedes hacerte esto Uhum Quita el base Y corta las hojas Uhum El corta aviéntalo para adentro Ajá Me gustaría ya quitar todo esto wey Pero Para hacer todo este cuadro Pasémoslo aquí al Al pasillo Ya está listo Y para que te hagas esto aquí Todos estos son chiquitos Y aquí hay mucho corte Aquí puedes practicar Pues hay un montón Ya cortados Oh si De esas si Ya tienes para Para moverte ahí Con esas dos llegas hasta allá Porque es puro cachetero Y ahí sirve que ahí te practicas Porque ir ahí si hay curvas Así 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 Vamos vámonos para allá Ok chavalo pues ya quitamos esto Ya está hasta allá Ahora aquí el coñazo se va a calar aquí Porque él casi no corta Yo todo el tiempo corto Entonces Si yo todo el tiempo corto Él no va a prender Así es que aquí hay chance para que se entrene Y no hay problema que se equivoque Tenemos un poco de material extra Entonces aquí está bien para que él le dé Y aquí donde está difícil Entonces ahí es donde Donde te haces fuerte camaradas En lo difícil Nunca agarres lo fácil Porque cualquiera lo hace Y lo difícil casi nadie lo hace Así es que Aquí es donde la prueba de fuego Para el coño Yo creo Que si va a poder Porque es listo Entonces ahorita lo vamos a dejar Le voy a poner una cámara rápida aquí Para que lo vean en acción Y ya este Y ya yo me voy a ir allá A grabar este Como Como instalar las chanrielas Pero esto lo van a ver en otro video Porque Aquí lo más les voy a enseñar como queda Y les voy a hacer un video separado Para que Si quieren ver solamente De como instalarlas Los chanrielas No sé como se llaman estos Chanrielas Pero Lo vean En un video corto Y no en esto Que es toda la remodelación completa Ok Vamos a la rápida chavalos 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 Ok Ya está Ya está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Ok Entonces ahí le hago yo Ahí le hago yo el dibujo por atrás Ok Ok Ahí va a cortar la caja Como pueden ver Así va Le viene echando esta onda Que les digo que le echen miren Los enchufes hay que sacarlos para cuando metas la hoja Sacas los enchufes y luego los metes para que no queden feos Nosotros compramos una caja de esta onda miren Bueno vamos a hacer una pausa para que vean como vamos a instalar esta y esta que tiene en la caja ahí para que se den una vista de como lo estamos instalando para que más o menos ya tengan una idea Si quieren apagar los switches de los recépticos apáguenlos Esto es porque tienen tay enrollado entonces no hay tanto riesgo de que te toquen Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Dale Ahí está Ya no se va a caer Y ahora este conforme le van clavando le van aplazando así para que se llene No sé si se llene pero tenía a lo largo tenía como cada 5 o 6 pulgadas tenía de esto Echenselo más o menos grueso como de un cuartito de grueso para que pegue bien Estamos utilizando de estos clavos pueden utilizar de pistola de 16 este 16 de calibre 16 o de calibre 15 que esta es la de calibre 15 la de pila y es de una y media los clavitos ok Para los cuadritos las molduras vamos a usar la pistola de 18 con clavos de una y media ok 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 No sé si le da 2 No sé si le da 2 No sé qué ت Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo. Vamos a pegar estas ondas de una vez para que vean el asunto. Les voy a ir a cámara rápida y ahorita que tengamos seteadas unas se las enseño. Gracias. 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 Ok camarada. Como pueden ver en la cámara rápida vamos extendidos como unas balas. Este tengo el láser aquí para que me marque la línea que ya había marcado arriba porque en medio tal vez no coincide. Y ya vamos haciendo estas miren. No se si se logra alcanzar el semejante a la ley y como todas tienen la misma altura de ahí para abajo todas, todas, todas tienen la misma altura. Lo único que cambia es la de arriba. Así que estoy cortando un montón. Ahora sí que yo les digo las patas un montón de patitas para después de puedes cortar las medidas porque las de arriba si cambia y lo que me inventé es que me corté este este 45 todos son a 45 camaradas 45 grados todos y acá y le puse un stop ahí para así cortarlas rápido corto una corto esto primero jalo y de ahí corto la otra y listo ok y así corto un montón de patitas y ahorita empiezo a cortarlos el coño tiene en esta mesa los va armando se las lleva para allá ahorita les vamos a empezar a echar este líquido atrás y los vamos a ir clavando con clavitos de la pistola de 18 y clavos de una y media estas de 18 donde está aquí hoy se logró ver ahí 18 y clavos de una y media y listo chavalos acá quedan después cooking pouring y listo porque después voy a voltear el láser para allá para empezar a marcar todas voy a cortar unas cuantas para que vean cómo funcionan estos cables corto primero este siempre con con los boluditos para acá para donde migo ah no topo ¡Suscríbete! 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 Listo, chaval, voy a cortar otro montón así, otras tres tiras largas. Por ahí, sólo las medidas que ocupo. ¿Y a ver cómo funciona? Vamos a girar la rápida un poquito. ¡Suscríbete! Ok, aquí ya vamos a empezar a armar camaradas Ahorita tengo aquí todas las medidas Ya las voy a traer el coño Como ya está seteado todo Nada más con que midan una Y cuente cuántas son con esa Aquí voy a cortar dos de 32 Ya le pasé una Medo 32 Siempre con la moldura Lo redondito para acá Para donde mí Checo que el disco vaya a pasar por ahí Para que no falle Demarcamos Demarcamos de este lado Y como ya la cierro La tenemos así Y una vez hacemos este corte De acá primero Ahora regresamos Ahí quedan las dos Al mismo Al mismo tiene que tener Que se sientan igualitas Dejamos los coñazos para quedarme ahí Y así exclusivamente camaradas Para hacerlo rápido Ya si lo quieren ir despacio Pues vayan siendo una por una Yo creo que tengo que hacer muchas Ok chavalo Nos vamos a ir a la rápida Para que vean la acción rápida Y ahorita les enseño Cuando ya estén listas Para irlas clavando Oh y otra cosa Son puros 45 Camaradas No es otro ángulo Más que 45 Ok chavalo Pues vamos ahorita A poner todas estas Que hicimos Ya vieron que ya Nomás tenemos De todo ese pasillo Para acá Así Y ahí Porque ya se hizo tarde Entonces ahorita Voy a prender el láser Y le vamos a Lo vamos a configurar Lo voy a bajar poquillo Parece que ahí es Ajá Ahí es Ok Entonces Allá ya está listo 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 chavales Estamos listos Listo Empezamos ¿Qué es de acá? Sí ¿Cómo va a estar Estos de arriesgo Mientras Lo que yo pago Pero ya me levantas Manteca de gallina Mantequita Mantequita Listo Chavales Yo le voy a echar manteca A esto Mientras Manteca de gallina Manteca de gallina Manteca de gallina Ahí está ¿Voy a ver? Manteca de gallina Solo me la dejas Y ¿Voy a ver? ¿Qué es chorro? ¿Cuánto tiene? ¿Voy a ver? ¿Voy a ver? Y me la dejas Embarrando la otra ahi estas, yo estoy en la mega rally ahi esta chavalo, ya tiene su malpita la chiquita ahi chavalo con este flutter ahi esta no se tu vas a ver abajo creo no porque esta cajijolo besando ahi mira es muy grande uno, uno y enderezas esta es la madera ok va a ir esto aquí no se creo que le voy a poner otro camarada que se va a ver medio raro esto así solito uno pequeñito ahí ya mañana, ahora vamos por este lado, ven y volteamos el láser para acá listo mentequita de cerdo esta chavalo también los 45 llevaron, no se si dije pero llevan este pegamento todos los 45 este es, mira donde estábamos echando este lo encuentran en el 2 aquí vamos de este lado donde va chavalo, aquí no te vayas muy lejos manteca de cochino ponte flutter y aquí que onda con el láser espérate que creo que ya lo moví por wey ahí esta la besando ahí la estas besando embarrándote que chancha hasta tronó esta onda y 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 bueno chavales miren voy a enseñar todo lo que avanzamos pues en la cámara rápida ya lo pudieron ver ya que la instalación de esto lo estoy explicando más bien en un vídeo aparte para que este como les dije no no sé si dije aquí porque como estoy grabando con dos cámaras que si quieren ver cómo se instala esto más detallado lo hice en un vídeo separado les voy a enseñar cómo está este jale ya que es la primera vez que hago yo esto y pues pienso que me quedó me quedó bien yo no le veo ningún defecto pero tal vez qué sería tal vez yo creo que le estuve pensando mucho como era la primera vez no sabía yo cómo hacer cómo hacer este las divisiones pero me corté una maderita de tres pulgadas y con eso hacía yo todas las esquinas iba marcando tres pulgadas tres pulgadas como no tengo base el base es de tres y medio tres una cora más mis tres pulgadas corté una tabla de seis una cora creo que por ahí está bueno entonces le puse seis una cora y así me va a quedar todo cuadrado completo y para sacar las cuentas nada más contaba yo este cuantos medidas de la orilla hasta aquí porque aquí lleva unas un esquinero de aquí de aquí hasta la esquina de ahí les contaba yo cuántas podía llevarse como en este caso lleva tres le descontaba yo tres más tres seis más tres nueve más tres doce la medida que me daba lo descontaba 12 y ya la medida que me diera de eso de quitarle esos 12 lo dividía yo entre tres espacios y esa medida que me diera ya nada más lo ponía yo ahí y quedaba exactito sin ningún problema en el otro vídeo que les hice solamente de cómo hacer esto ahí va a estar detallado camaradas todo y miren les voy a enseñar de acá cómo se ve como un láser no sé si lo van a ver ahí miren que se ve exquisito ya vieron ahí acá miren todo bonito las que van paradas todas así esas son la misma medida a mí me salió de 27 todas todas son 27 así sólo cambia a lo largo a lo alto todas son 27 y ahí está chaval ya nada más le vamos echando el liquid neo también y clavando con pistola de 18 de finish y de clavos de una y media camaradas con esas las unimos al principio ya nada más hicimos las cuadritas como pudieron ver y a instalarlos todos y con la maderita que quién sabe dónde quedó acá quedó miren esta es la maderita con la que andaba yo marcando todo todo ahí arriba marcado arriba marcado aquí marcado aquí y la corte de una vez de tres por seis una cora tiene el beige más tres pulgadas que yo ando usando aquí estándar entonces ya me dan las medidas de lo alto o de abajo y listo porque el piso va a variar siempre puede que quede un cuartito más corto un cuartito más largo pero el piso no puedes anivelarlo ese ya está así ok chavales pues esto fue el adelanto vámonos para mañana aunque chaval fuga de gas fuga coño vámonos para mañana y